Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y en esta ocasión les voy a traer un tutorial de cómo fabricar el amuleto más costoso de todo Dofus Touch. Sí señores, el amuleto elemental. Un agradecimiento muy especial al señor King Owen, que fue la personilla que me dio todas las piedras para poder fabricarlo. Y pues bueno, traerles este tutorial a todos ustedes, mi bella comunidad. Así que antes de empezar, como siempre, vamos a mandar algunos saluditos a las primeras personas en comentar en mi video anterior. Un saludito para Álvaro Palacio Vargas, Cristóbal Benavides, Pedro Gustavo, Bill Callarasca, Santi Esteban Fontalbo, Lars Gaming y Den Murillo. Muy bien, pues para fabricar este hermoso amuleto elemental vamos a necesitar estas cuatro piedras preciosas. La piedra de tierra, de fuego, de aire y finalmente la de agua. Que si no quieren conseguirlas, las pueden comprar directamente en mercadillo. Son bastante costosas, eso sí. Así que lo recomendable es conseguir los fragmentos de cada una de estas piedras para poder fabricarlos nosotros mismos. Como pueden ver, pues cada piedra tiene cuatro fragmentos diferentes. Así que en total serían 16 fragmentos, cuatro para cada elemento. Estos fragmentos también los pueden comprar y vender e intercambiar sin ningún problema. Entonces, pues lo que vamos a tener que hacer es conseguir estos fragmentos. Para ello debemos tener validados o bueno, completados algunos logros y misiones de esta zona. Que es la del lago helado en la isla de Frigos. Ahí ven el logro que se llama Pesca Fresca Fresquísima. La cantera de hielo. Y bueno, prácticamente yo diría que son esos dos logros. Si ustedes ya tienen el dofus de los hielos, pues hagan caso omiso porque ya tendrán completadas estas dos partes. Bueno, aquí como ven, pues vamos a tener que dropear este ítem que se llama Pluma Vibrante de Guino. Con una posibilidad de obtención del 0.25%, lo cual es bastante, bastante bajo. Es muy complicada conseguirla. Y esta pluma nos va a dar la posibilidad de iniciar una nueva misión, perdón, que se llama Cubo Grande, Cubo Pequeño. Entonces vamos a necesitar muchas plumas, pues obviamente, para obviamente tener más chance de conseguir estos fragmentos. Ahí están viendo que estoy luchando una y otra vez con los pingüinos. Es importante que lleven objetos de prospección, ya sean mascotas, mascoturas, dragopavos, el dofus calicto, el dosaurio, lo que sea. Y que obviamente, pues tengan bonus pack y hagan retos para que tengan más chance de obtener estas plumas vibrantes. Aquí como ven, después de varios combates, pues ya tengo mi primera pluma vibrante de Guino. Así que me dispongo a pinchar dos veces sobre ella. Y activamos la misión donde tendremos que llevarle esta pluma vibrante al señor que se encuentra en esta posición. Aquí pues me encuentro a un solo mapita. En el mapa, pues menos 64, menos 55. Eso sí, asegúrense de no estar enfermos porque de lo contrario nos va a aborrecer. Y bueno, vamos a tener que ir nuevamente cuando estemos sanos y salvos. Aquí como ven, pues damos la pluma. Él nos da el chance de intercambiarla por un cubo. Luego, aceptamos y en nuestro inventario tendremos este apego y cubo. Que aquí, pues nosotros vamos a tener la posibilidad de obtener los fragmentos. Es una posibilidad muy baja. Ustedes pues pinchan dos veces. Y si son suertudos, pues les toca un fragmento elemental. De lo contrario, si tienen mala suerte, pues les va a tocar otra cosa totalmente random. Así que, bueno, me dispongo a mi segundo intento. Vamos a intercambiar nuevamente la pluma. A ver si esta vez nos favorece el dios Surkarak. Y efectivamente tenemos el tercer fragmento de aire. Voy a disponer, o bueno, voy a checar más bien, pues cuánto vale este fragmento del mercadillo. Y bueno, un millón trescientos. No está nada mal. Así que, bueno, una vez ustedes tengan los dieciséis fragmentos, pues fabrican cada una de las piedras. Ahí están viendo ustedes en pantalla que, pues bueno, yo solamente tengo una que es la que acabo de obtener. Pero, pues ya también habrán, bueno, se habrán dado cuenta de que ya tenía las piedras originalmente en el inicio del video. Así que una vez ustedes tengan las cuatro piedras, simplemente van al taller de joyeros. Y le dicen algún joyero, o bueno, si ustedes lo son, lo fabrican sin ningún problema. Ahí hemos creado entonces un amuleto elemental que nos da el título de maestra de los elementos o maestro de los elementos. Y como requisito para equiparlo, nos dice que tengamos más de doscientos a cada uno de los elementos. Pues el amuleto, como ven, el precio es bastante alto. Vale aproximadamente unos quince millones de camas. Hay algunos que están, pues, bastante bien mageaditos. Y, pues, si ustedes quieren tener el amuleto elemental deluxe, que es el, digamos, la versión mejorada de este amuleto, vamos a tener que hacer otra misión que no se preocupen. El buen Fer les va a decir a continuación qué es lo que ustedes deben de hacer. Bueno, vamos a las lágrimas de un olgrido en la posición menos setenta y uno, menos ochenta y siete, donde está este señor Ojibol. Vamos a tomar la misión Un Volcán, perdón, Un Volcán que se apaga. Y aquí, pues, bueno, prácticamente es ir mapa por mapa donde vamos a tener que recolectar algunas muestras de agua. Así que, pues, no es que sea muy complicado. Esta misión es bastante sencilla. Y una vez entonces nosotros, pues, hayamos completado todas estas muestras de agua, pues, se nos va a actualizar la misión y tendremos que ver al señor Ojibol nuevamente para, pues, darle las muestras, ¿no? Bueno, aquí el señor Ojibol nos recibe las muestras. Vamos a tener que, pues, llevárselas a alguien que tenga un poco más de experiencia. Así que nos dirigimos a esta posición en la tienda de comestibles en la, pues, en la isla de Frigos, en el burgo, en la posición menos 77, menos 45, donde hablaremos con este sujeto que, bueno, aquí, pues, nos dice que vayamos a la posición de otro señor. Es el alquimista de la zona, el señor Eric Azarayle. Y, pues, bueno, vamos a darle entonces las muestras para que las examine. Aquí, pues, bueno, nos manda, se nos actualiza la misión, nos manda a un experto en criaturas. Y para ello, vamos, como no, con el buen Otomai, que no hay alguien más experto en criaturas que este señor. Así que vamos a decirle de la criatura de agua, pero está un poquito ocupado haciendo ahí sus cosas. Así que tendremos que ir directamente donde uno de sus múltiples ayudantes. Ahí están viendo la posición de, pues, donde se encuentra este señor en menos 49, 9 en la playa de Coral. Hablamos con Kimiya, le decimos que, pues, bueno, tenemos una criatura de agua acá en el inventario. Y nos pide algunos recursos para, pues, terminar de examinarla. Estos recursos son bastante sencillos de conseguir. Ustedes los pueden comprar en mercadillo. Así que, pues, no tienen ningún problema. La verdad es que la gran mayoría de ellos son bastante baratos. Si quieren ahorrarse la molestia, pues, de dropearlos directamente. Bueno, una vez entonces ustedes le den todos estos recursos, van nuevamente a lo que sería esta posición. Menos 73, menos 84. Y habrán desbloqueado un nuevo personaje muy importante, que es esta sirena guapa y bella, que se llama Oinop. Y aquí vamos a darle entonces en la opción que dice conversar. Si ustedes le dan en la opción de irse, pues, bueno, terminan la misión un volcán se apaga. Pero por el momento, pues, vamos a dejarla de última y vamos a decirle que queremos mejorar el amuleto. Para ello, es muy importante porque debemos tener el título de maestro o maestra de los elementos. Así que debemos equiparla. Si de pronto nos falta algún stat, pues, lo podemos compensar con alguna mascota o algún trofeo. Y una vez equipado, pues, el amuleto, ahora sí que nos da la opción de seguir con la misión. Entonces, ella nos va a pedir que busquemos una pócima para, pues, poder mejorar este amuleto. La misión nueva se llama I.L.E. Mental. Y tendremos que ir nuevamente, pues, a la posición de este señor alquimista para decirle que nos haga una pócima para mejorar este amuleto. El señor nos dice que no es experto en pócimas para mejorar, pues, este tipo de ítems. Así que vamos donde un forjamago experto, que es el señor Hell Monster. Y vamos a pedirle, por favor, que nos dé una pócima de brisa, pues, cuadramental, ¿no? Ahí ven ustedes el nombre. Para ello, vamos a tener que ir a otra posición bastante, bastante sencilla. En menos 28, menos 26. Aquí entramos por estas escaleritas. Y caminamos dos veces a la derecha. Nos tiramos por este mecanismo. Para llegar a esta posición donde habremos actualizado la misión. Aquí en este punto es muy importante porque vamos a tener que cumplir algunos requisitos. Ahí, como ven, pues, nos da la opción de, pues, pinchar sobre esa piedra de crujidor. Pero no pasa absolutamente nada. Vamos a tener que encontrar a alguien que nos ayude. Un compañero que se haga en esa posición donde está mi pandita. Y vamos a tener que, pues, tener algunas cosas en nuestro inventario. Una cuerda de escalada. Y un frasco para elementos. Todo esto lo tenemos que tener en nuestro inventario. Y una vez, pues, tengamos esto, pinchamos sobre la piedra y nos da la opción de bajar. Entonces, ahí simplemente pinchamos sobre la X. Y ya tendremos, pues, el recurso necesario, ¿no? Ahí lo ven ustedes en pantalla. Tenemos la pócima de brisa cuadramental. Y ahora simplemente tendremos que ir a la posición donde se encuentra la sirenita. Y, pues, le damos la pócima para que ella nos haga el favor de mejorar nuestro amuleto. No sin antes, obviamente, otros recursos que también vamos a tener la posibilidad de comprar. Así que, totalmente sencillo. Simplemente, pues, los compramos y los entregamos. Y con esto ya tendremos la opción de transformar el amuleto. Le decimos que lo queremos hacer. Y listo. Este es el último paso. Y ya tendremos, entonces, el amuleto totalmente mejorado y potenciado. Ahí lo ven ustedes. Amuleto elemental deluxe. Nos dan otro logro también por ahí. Algunas camitas adicionales. Le decimos irse. Y, pues, bueno. También estamos ganando muy buena experiencia. Y como a unos 70,000 camas y somos nivel 200. Así que no está para nada mal hacer esta misión. Y ese ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Que les haya sido muy útil. Si así lo fue, no olviden dejar un suculento like. No olviden suscribirse si aún no lo están. Y activen la campanita de notificaciones. Para que les avise siempre que este hermoso y bello y guapo canal. Suba un video a esta plataforma llamada YouTube. Espero verlos en un próximo video, chicos. Nos vemos. Bye, bye. ¡Gracias! Gracias.